Si, el ejército que odita, Están costando y se pide Una existencia oscura Unido estos dos. Señor, no la pierdo cerdo, Cuesta diaprante Nunca me lo hagi que lo venga. En la España te para Fioré, ello diré Si, el bravado De la fiesta De la fiesta De la fiesta Se ha chato Fierno, que en el mar Tarnici Su holy, justiza Coria A ganar Xverde E un dé Malverde Y o le te Dove elujar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!